¡Suscríbete! Salgo, la lío, recupero lo perdido Ya no sale el sol, hay voz en mi interior Tengo la luna de testigo de que no hay amor Ya me aburrí de todo, a lo mejor que no A lo mejor a los dos, se nos fue un poco otro ¿Y dónde estabas tú? ¿Y dónde estaba yo? Ahora te veo todo, dentro del caparazón No tengo corazón, solo tengo una voz Que sale en mi interior, ella a ti tardo Tú eres mala pa' ti, yo malo pa' mí Tú mala pa' ti Yo soy mala pa' ti, tú mala pa' mí La mitad pa' ti Tú eres mala pa' ti, yo mala pa' mí La mitad pa' ti Yo soy mala pa' ti, tú mala pa' mí La mitad pa' ti Otra vez que sale pa' la calle solo Ella no le preocupa si suena el lófono A ella no encontraba solución ni modo Y esta noche le suena la polla Todo cuenta abajo y sin freno Todo terreno, me dijo está bueno Turcando los vuelos, saluda al abuelo Dile no eres bueno, después del veneno Tú eres mala pa' ti Yo soy mala pa' mí Yo soy mala pa' ti Tú eres mala pa' mí Una mitad pa' ti La otra mitad pa' mí Y nos vamos de aquí Tú eres mala pa' ti Yo malo pa' mí Tú mala pa' ti Yo soy mala pa' ti Tú mala pa' mí La mitad pa' ti Tú eres mala pa' ti Yo malo pa' mí Tú mala pa' ti Yo soy mala pa' ti Tú mala pa' mí La mitad pa' ti ¡Suscríbete!